Bueno mi gente, buenas noches en vivo, en vivo, en vivo, estamos aquí en otra edición nuevamente del JobSquad Wrestling Podcast, este que le habla como siempre a Jesus, aquí después de una semana interesante en la lucha libre, bendita sea, estoy feliz como siempre, no voy al perro, atrás, atrás. Pero como dije, muchas cosas pasando más, mira, más en Puerto Rico que en los Estados Unidos, aquí que cosa más increíble. Y si entra, porque este especial, el muchachito este especial. Esos juguitos, papi, juguitos del producto de la madre tierra, papi. Mira, mira, juguitos de parcha. Vito alcohólico, yo que robebo. Mira. ¿Qué está pasando? Miguel Andrés del Valle. Papi, aquí, relax, día libre, tranquilito. Esperando a ver qué es la que hay. Oye, todavía queda un espacio para alguien más, ¿no? Que veo alguien por ahí que está loco por hablar. Zúbalo para aquí, a ver si cae, ¿verdad? ¿Tú te crees que esto es un conference call? Mil personas en el live, mil. Ahora, claro. Ah, espérate, que ya a él no le dicen 11 en las redes sociales. Ahora le dicen Jimbo Sensei. Y ahora dicen, mira, mira lo que comentó Jimbo Sensei. No, ya no le dicen 11. Papi, porque el tiempo de 12 se acabó, papi. ¿Qué, qué? ¿Qué? Yo soy famoso. Soy famoso, llámenme Sensei. ¿Qué está pasando? Mucha controvecho, mucha mierda. Todavía estoy sentido, porque me bloquearon del live, mano. ¿De qué live? Del live de... Papi, de Hugo. No voy a decir pastor ya, porque se me confunden de pastor, ¿no? Se me desvía. Ah. Hugo, voy a decirle Hugo de cariño. Bueno. No es fácil. Papi, entonces, porque... Ok. Ya que estamos aquí, vamos a hablar. Vamos a hablar de la situación. Bienvenidos a esta nueva edición de el Jump Squad Wrestling Podcast, antes que nada. Donde aquí, este que está aquí, este que está aquí que te habla, se llama Miguel Andrés del Valle Guzmán. Y conmigo, el verdadero host. El original. El inigualable. Él es el... I know I'm cute. I know I'm sexy. He got the look. El Jesus Montañé. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Cuéntame, ¿de qué era que ibas a hablar? Esperate. La camisita, la camisita, la tengo, tengo puesta. By the way, estoy esperando mi camisa todavía, pedazo de... Pedazo. Víjame la dirección todavía. Eh, güey. Eh... No, pues estamos... Ayer, pues, pues, hubo... Hubo... Hubo bloqueo. Este... Tiro Live. Tú sabes, lo que todo el mundo quería hablar. Él... Él se puso a hablar de que si demás, David, decía... Este es CWA. Hashtag. Hashtags. Yo soy CWA, papi. ¿Qué pasó? Este... Y la gente se puso a... Porque tú miras ese jefe. Eso no se va a mirar. Ya cuando tú empiezas a tirar un video, eso no va a cambiar. No, yo sé, cabrón, pero... Es que estoy explorando porque me sale aquí como que el botón de la rotación. Pero picheo. Dale, siga antes. Este... Y nada, pues... O sea, en verdad, vamos a empezar por algo. Yo me doy uno... Esa página... Yo no la patrocino, realmente. Este... ¿Cómo es que le dice el payaso malcriado? Este... Locas Libre. Locas Libre Online. Este... Yo me apoyo esa página desde hace años. Pues, en verdad... Bro. Millones de situaciones. Entonces, cuando... 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 Hugo se metió en esa página... Se volvió peor todavía. Entonces, tú sabes... Tú ves los comments... Y tú... O sea, tú ves los estados... Y tú sabes cuándo es que Hugo escribe. Que es el 99% de las veces. Por eso digo que Hugo votó a los que trabajaban en esa página. A los votos en cara de Dios. Me quedo yo con esto, hermanos. Y... Bueno, nada. En verdad me metí... Me metí este... Para... Para ver lo que iba a decir. Porque... Él estaba arrancando... No... En las próximas horas... En las próximas horas... Yo voy a estar llamando... A... 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 Pistis... Y... Y a... Y al Mesías... Para... Para que... No... No... No vayan al evento de diciembre. Y... Pero... Lo primero... Cuando yo escuché eso... Lo primero que yo dije... ¿Quién carajo tú eres? Ya... Porque si tú me dices... Que el evento de CWA es antes del de ellos... Pues... Yo te entiendo. Pero... 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 Sabes... El evento es después... El evento es después... Diez días después... Y con ti eso tú estás lloriqueando, mano. ¿Qué tú puedes esperar? By the way... Los que estuvieron en esa line... Yo no sé si se dieron cuenta... La... La mujer de Hugo... Les dijo... Les dijo muertos de hambre... En pocas palabras... Les dijo pelado... Pero... Lo dice Rodrigo García... Y se molesta... Pero entonces lo dijo ella... Ah no... La rubia... La rubia... La rubia peligrosa... Este... Porque ella dijo... Ah... Porque ni Carlos Colón... Hacía eso... Un evento de diez días... La gente... Apenas va a tener dinero... Para ir al de nosotros... Van a ir a los dos... O sea... O sea... En palabras finas... Les dijo muertos de hambre... A todos los boricos allá... Pelados... Les dijo pelados... Son unos pelados... Y nadie se... Nadie... Mira... Nadie se molestó con eso... ¿De qué estamos hablando aquí? El borico es bien hipócrita... Oye... Hablando de hipócrita... Malita sea... Jay... Jay Enlander... Saludos... Brother... Este... Jay Style... Este... Hugo Hu... Hablando de... Hablando de... De la doble moral... Un saludito... Al infeliz... De la... De la página aquella... Que nosotros siempre... Lo coge en mi relación... Mira... Que... Vi que tiró... En un grupo ahí... Tiró... Un comunicado... Ah... Ya no vamos a estar participando... En Misterio Manía... Y qué sé yo... Porque ahora... Habla mierda de Hugo... Pero cuando... Supuestamente... Le dijeron que iba a que... Ah... Para que vayas para allá... Para que... Seguro... Seguro... Para que grabes allí... Este... Happy Dison... Uh... Uh... Hugo... Uh... Mi página... Mi página va a estar... En Misterio Manía... Porque la lucha libre es pasión... Uh... Uh... Este... Y... Y ahora... El hombre de la lista... El hombre de la lista... La lista de mierda que tiene... Como no le queda de otra... Como no le queda de otra... Ah, no... Este... Yo... Hugo... Eso estuvo mal, papi... Ya... Viste un que no voy a poder entrevistar a Ricky Bandera... Que me iba a pasar... Porque eso... Te comiste el pescado... Porque es que... Si... Mira... Si alguien... De páginas de Puerto Rico... Si alguien de páginas de Puerto Rico... Van a cubrir el evento... Y ellos... Yo sé que tú sabes de quién yo hablo... Obviamente... Mira... Si hay páginas que van a cubrir un evento... Simplemente... Y va a ser contralona... Por default... Contralona... Y como mucho... Y como mucho... Este... Wrestling Empire... Porque son las dos páginas... De lucha libre... Que están dando de que hablar... Punto... Punto... Pero... Oye... Oye... Vamos... Pennyway... Nada... Pero... O sea... Yo traté de comentar ahí... Me bloquearon... Me bloquearon... Este... La... La... La ruida... La ruida peligrosa... Dijo que era porque... Estaban bloqueando a los que... A los que... A... Estaban hablando malo... Que nunca... Nunca... Hablé malo... Oye... Ahora que veo ahí a... A Manuel... Saludos a Manuel... Que fue uno que dijo... Mira... Lo que pasa es que el truco... Es que cuando tú estés en el live... Cuando me vayas a poner... Es que por el... Mira... Con respeto... Aunque te le caigas en la madre... Dices... Mira... Con respeto... Con mucho respeto... Y... Y Dios me los bendiga... A todos... Y aquí... Yo sé que con esto que hice... Desperté la chispa de la lucha libre... Ah... Ahora te vas a echar también el crédito... De que encendiste la chispa... Canto de estúpido... Canto de estúpido... Canto de puerco... Pero... Pero no... Este... Esto... Pero esto es de este podcast nomás... Eso... Yo no he dicho nombre tampoco... Viste... Para que no digan que... Que es esto... Mira Manuel... Manuel... Yo sobrevivía la redada... Full... Este... Este... Está cabrón... Tú... Tú... Wilfredo... Y... Y... Alguien más... Es que... La verdad... La verdad... Yo le... Le zumbé el fuego desde el principio... Cabrón... Mira... Oye... 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 Te estás preguntando... Que quién está hablando malo... Cabrón... 24 horas después... Nadie... Nadie habló malo... Nadie habló malo... Ahí... Nadie... Lo sé... Lo sé... El que estuvo en el live... Vio que... La mujer de Hugo... Le carga las bolas... Literal... Le carga las bolas... Porque ella se fue por el techo... Y Hugo la miraba... Que Hugo no sabía nada... Decirle... Ya lo mi amor... Pero cálmate... Está hospitalizada... Cálmate... Sabe... La mujer con las bolas... Ahí... En la relación... Es la rubia... Cuérdate que te lo digo... Pero para nada... Cabrón... Porque... Este... Este... Cabrón... Se está comiendo... La... La basofia... Que habla... De tantas bendiciones... Y de tanta iglesia... Entonces... Sabes... Tú... Por lo general... Pasa lo que pase... Y cuál fue revolúo... A mí no me interesa... ¿Sabes? Porque eso no le interesa... Se le promete algo al fanático... Tú no tumbas algo... Que se le promete al fanático... ¿Por qué? Porque... Después viene... Te está echando el crédito... De que... Ah... Yo soy el que enciende la chispa... En la lucha libre puertorriqueña... Cuando eso no es así... Papi... Porque tú no controlas primero... Ni al Mesías... No controlas... Ni al otro... Y... Y para empezar... Para empezar... Esta Roger... Va a estar en ese evento... Cuando él no controla nada... Con esta Roger... Ah... Ahora si me dices así... Sí... Porque él va a mis eventos en Chile... Va a mis eventos aquí... A la China también... Ah... Anota bien... Pues dale un contrato... Y paga a los chavos tú entonces... Papi... Lo que pasa es que... Mira... Te voy a decir más... En verdad... Él acabó desde el principio... Cuando él dijo que... Que Bellito... Bellito no daba la talla... Para estar en ese evento... Eso fue lo primero que dijo... Que Bellito no daba... La talla... Bellito... O sea... Bellito está... Lleva tiempo... Y sabe... Y qué sé yo... Pero... Papi... El tipo... Bellito... El que sabe... Sabe... Bellito sale de CWS... Y... Le mete... Sabe de CWS... Ahí fue campeón... Eh... ¿Qué tal? Ah... Otro que pasó... Otro que pasó en el live... Fue que... Hugo iba hablando... Y Edwin García... Le... Le... Le contestaba... Y él no le contestaba... A... A Edwin... Ah... Que si hubo una... Que si hubo una reunión... Y había un acuerdo... Y Edwin le dijo... Pero... ¿Con cuándo? ¿Con quién? Dice... No hombre... Papi... Estaba pichando... Estaba... Estaba pichando... Pero nada... Como quien dice... Porque... Ah... Él tiene fe... De que Bandera va a cancelar... Porque él le ha manejado... La carrera... Él... Ah... Él ha manejado... La carrera... A Bandera... Según las palabras de él... Yo... Porque... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo lo va a amenazar? ¿Qué le va a decir a Ricky? Si vas al evento de CWA... Este... No te voy a dejar salir... En tu evento... Porque el evento es tributo al Mesías... No te voy a dejar luchar... En tu propio evento... ¿Qué va a hacer? Enrique va a decir... Bueno... Ok... Hace tu mano... Bye... Pero es que no es el que trae gente... A él se le olvidó que... Cuando... La WWL hizo su primera... O su primer evento... Mejor dicho... Que trajeron a Lachi... Trajeron a James Stone... ¿Cuántas estrellas había? Y ese evento metió... ¿Cuánto? A cinco personas... En el choliseo... En el choliseo... Cabrón... Papi... El creador... El creador de los mamitos... Los mamitos... Guajaja... Carabajaja... Papi... Están en esto... O sea... Y un Mesías... Ya ellos están de que ellos... No necesitan de nadie... Para ir donde sea... Están en México... Estados Unidos... Puerto Rico... Por favor... Que yo puedo pensar algo así... Es que... Pues obviamente... El Mesías está independiente... ¿No? El Mesías ya no está en triple A... Bueno... Está en el consejo... Pues cabrón... Y yo no sé cuál es el show de este cabrón... Y eso es para... Para tú... Cabrón... Para el deleite del fanático... Y tú dejas que luche... Mira... Pero entonces... ¿Qué le hace pensar? Y entonces... ¿Quién es él para decidir? Si las personas... En este caso... La mujer de él... La mujer de él... Que... Que está mala de salud... En un hospital... Y está hablando mierda... ¿Sabe? Está metida en una cama... Hablando mierda... Juzgando... Que si no va a tener el show para uno... Va a tener el show para el otro... Mira... ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Si no va a tener el show o no... Las personas van a ir a ese W... ¿Por qué ese W? Primero que nada... Honran el nombre... Son la empresa del pueblo... Número dos... Tú no puedes decir... Que si las personas tienen el show o no... Porque es que es fanático aquí... Y aquí hay... Tres... Y más los que están conectados... Cuando hay eventos que vamos... Y están corridos... Vamos uno tras del otro... Claro... Porque siempre chavo... Oye... Pero tú sabes lo que pasa... Que para empezar... Mira los precios... Mira los precios... Duelve... Casi 60 pesos... Por miran gris... Cuando... Cuando se W... Empezó a hacer lo de los... Los miran gris... W W L... Carístico... ¿Usted cree que la gente... Pagó 60 pesos... Con un miran gris... Con carístico? No... Es un precio... A ver... Cabrón... Y cuando tú ibas a W... Todavía la hora que tú ibas a W... Sí... El fin de semana del evento de Lockdown... Ibas a Sidra... Y cabrón... Y te encontrabas con Apolo... Con Rey González... Con Rey Junior... Te encontrabas hasta... Con la mamá de los pollitos... Te encontraba y te tiraba una foto... Hablabas con ellos un rato... Y ellos se iban... Incluyendo Chicano también... Mi primo es uno... Que cabrón... Que va a los eventos back to back... Y a él no le importa... Y se tira la foto... Con los mismos luchadores... En distintos días... Pero no le importa... Porque no tuve que apagar... Los meet and greet... Claro... ¿No entiendes? El luchador puertorriqueño... Es humilde... La mayoría de ellos... Y no... Y no le piden que le paguen... Por dar un tógras por foto... Yo metí una foto con Forfifty... En un evento de... De metal... Que conoce la banda mega de Sabe... Y yo me la acerqué... Junto con... Mi otro compadre Ángel... Y nos permitió una foto... Y en esa foto está... Está tabú también... Está amor ya... Para que vacile... Brother... Para los tiempos de... De IWA... Loco... Yo llegué a... Ellos después de las carteleras... Especial en Sidra... Si van a comer... Mandarse tal de mierda... Loco... Yo llegué hasta... Como Apolo... Ricky Banderas... Víctor de Bodigal... Loco de... Abriela... Uf... Ahí fue el pecho ahí... Abriela papi... Abriela papi... Abrilita... 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 Abrilita de mujer... Bebiendo agua... Botellas de agua... Con sorbetito papi... Papi... Todavía... Todavía me dicen que... Que cuando... Hace el spline... En el tubo papi... Que baja bien... Te estira... Yo oye... Yo llegué al par de videitos y... Bueno... Seguimos... Bueno... Oye... Ya que estás hablando todo un poco... Este... No sé si lo viste todavía... Pero oficialmente... Este... La página de CWA subió... Una foto... De... El título... El título femenino... De la CWA papá... Milagro... Un aplauso papi... Un aplauso... Eso es así Manuel... Es verdad... Manuel me dice... Yo llevo desde que nací en esto... Y es la primera vez que veo un Miran Gris... A 100 pesos... ¡Ja! Papi... Para... Para... Para conocer el ex WWE... Porque es la verdad... Si le quieres dar la mano a Johnny Mundo... Este... Y sacarte una foto con él... Pues... ¿Johnny who? ¿Tú? El que nunca quedó campeón de WWE... Y... Y ahora campeón de Impacto... Y... Y fue con una decisión controversial... Porque no le vendieron el Starship of Pain... Papi... Para que... Porque el Impacto todavía... Tú sabes... Voy a poner una pausa... A los títulos femeninos de WWE... Y voy a volver para atrás... Porque ahora me volvió algo de la cabeza... Que Hugo está hablando... En el live... Que... Ah... Que se había habido... Que se había pasado un acuerdo entre ellos... Y qué sé yo... Pero a mi entender... Y lo que he escuchado... El acuerdo fue con la gente de WWE... No fue con la gente de ACWA... Y es como estaba hablando los tres días con Edwin... Y yo le dije... ¿Cómo diablo? Él pretende... Que ustedes... Vendan un evento... Con un... Con un... Con uno de los eventos estelares como ese... Dos semanas antes del evento... ¿Cómo diablo? Tú pretendes... Que después de... 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 De misterio manía... Tú trates de vender una lucha de 450... Y di qué bandera... Faltando dos semanas... Para... Para... Para el evento... Y más cuando tú tienes una preventa de boletos... Tú no puedes... Tú no puedes esperar hasta las últimas dos semanas... Para tratar de venderle esa lucha... Si tú tienes una preventa de boletos... Tú tienes que hacerlo antes de la preventa de boletos... Eso es así... Eso es así... No... Y sabes cuál es la pendeja... Que la pendeja es que... Cabrón... O sea... Está fuerte tú decirme a mí... Claro... Aunque si... Si tú eres promotor... Y decirme... No... Es después de mi evento... Que puedes promocionar al cabrón... O sea... Es sin historia también... Para joder... Claro... Cuando... Porque él... Porque él era el que le iba a dar la ayuda y la exposición... Como si se dobló a necesitar a la ayuda y la exposición... Que se han jodido... Dos años y pico... Dos años y pico... Llevando... La CWA... Lo que es hoy en día... Y ahora está hablando que si él le va a dar la exposición... Pero de CWA... Ya tiene exposición... CWA... Pasó de lo que es ser una compañía independiente... Porque todas las compañías en Puerto Rico son independientes... Pero lo que nosotros llamamos independientes... De que... De que... No eran las principales... A lo que pasó a ser... Una de las... Top tres de las compañías... Este principal de Puerto Rico... Como... Como pasó... Como pasó con la IWA... La IWA ahora mismo... Cuando empezó... Tenía así... Habían eventos... Que Hugo era el que traía los eventos... Traía a La Roca... Traía a los Dodris... Traía a Kane... Traía a Taker... A Chris Jericho... A Super Crazy... Y después... ¿Qué pasó? Cuando... Se fue separando... Que fue trayendo sus propias estrellas... Y haciendo ex... Ex... WI... O estrellas de desarrollo de WI... Cabrón... Y se convirtieron en una empresa... Con una buena marca... Y tenían su... Su contrato con Fox Sports... Tenían otro canal en Europa... O sea... Tenían un par de pesos encima... Pero así como tú construyes tu propia marca... Pero... Ellos no necesitaron exposición de más nadie... Porque la gente sí... Pero Hugo está al principio... Después de ahí... Uh... Cabrón... Y la empresa nunca murió... ¿No entiendes? Es que la gente pues... Hay algunos que defienden... Pero cabrón... Creo que la mayoría en este caso ya... Vio los colores reales... De lo que da pues ese personaje... De la lucha libre... Que todo el mundo escuchaba... Los domingos en SmackDown... O los sábados en el Canal 2... Para los 90... Y... Pues aquí no hay más nada que hablar... El tipo pues... O sea... Se tiró su maroma... Y allá él con los asuntos de él... Y... Sabe que aquí pues... Papi... Si no se le llena el evento... Ahora por este revolú... No hay grecia... Es que... Yo te aseguro a ti... Que él se cortó las patas... Porque si tú ves la... Si tú ves los comentarios... Del live... La gente que habla de Hugo... Y qué sé yo... Son del carajo viejo... De Perú... De Argentina... Panamá... ¿Qué carajo saben ellos... Lo que está pasando en Puerto Rico? No sé... No sé... De que en verdad... Ya tú no tienes nada allí... Si tú vas y visitas... Ya ninguno de los que estaba para tus tiempos está... A los que están ahora... Son luchadores que... Ni tú mismo sabes cómo vas a predecir el panorama... Porque ya tú no estás ahí... Tú no estás ahí... Y donde estás ahora es... Con tus eventos... En lo tuyo... En Chile... En Perú... En Colombia... Donde te dejen entrar... Porque sí te dejan... Porque... Ni en CMLL... Te dejan entrar... Yo creo... Baja AAA y por chivo... Porque ni TNA te quiere... Eso es así papá... Hey güey... Vamos a ver lo que pasa... En las próximas semanas... Hasta ahora... La lucha... Va todavía... Según lo que... Lo que hablé con un par de personas... Pero... O sea... Ahora mismo en... En la foto... De Chris Machota... No sale ninguno de los dos... Obviamente... Imagino que medidas... Por si no pasara... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Y espero que... Forfist y Bandera... No se dejen... Este... Y que... O sea... Ellos son más que ellos... Ellos saben que... CW... Con ese evento... O sea... Misterio Manía... Es un evento... De afuera... Para Puerto Rico... Tiempo que se llama... Tributo del Mesías... Para Chris Machota... Para Chris Machota... Es un evento... Que va a cambiar... La historia... De la lucha libre... En Puerto Rico... Y va a cambiar el curso... Y vérate que te lo diga... Así mismo... Como hizo WWE... Cuando entraron por primera vez... Al Choliceo... Anótate... Anótate esa... Que lo dije yo... WWE cuando entró por primera vez... Al Choliceo... ¿Por qué está bonito? Tu aniversario... Papi... Ah... Sí... Eso estuvo cabrón... La primera vez que se hace un evento así... En el centro de convenciones... Y yo sé que con... El talento que traen... Más las luchas confirmadas... Ya con esas cuatro luchas que están confirmadas... Ya el evento... Mira, ya va... Mira... Y todavía falta... Todavía falta... ¿En dónde va a salir el Misterio Manía? ¿La Papi? Ah... En Guaynao... Guaynao... Bueno... Criaturas de la noche... Estamos aquí... Era lo que estaba diciendo... El Campeonato Femenino de la CWA... Me gusta el título... Me gusta... Se ve brutal... Este... Se ve... Un título legítimo... Y... Y... Y la división... Te está creciendo... Estás creciendo títulos porque eres de cartón... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! No... Es que he visto títulos así... Con pelinas... Piedritas de esas... De las que usaban... Para hacer este... Para hacer los brazaletes esos de mujeres... he visto títulos con esas piedritas que quiere decir que es un segundo título legítimo que se ve bien se ve un campeonato de verdad no me estés tirando aquí si sabes anyway campeonato mundial femenino división femenina vuelve a Puerto Rico sobre 10 mujeres que van a estar en esa división confirmada ya está la lucha que va definir quién va a ser la primera campeona femenina curiosamente no es nadie de Puerto Rico ¿Sauce y quién más? y este la mujer de la hija de los 4 Hotsman Tessa Blanchard papi Tessa Blanchard como será este pero 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 Seussi no era este Seussi no era este y que emita Borico emita limitado o algo así eso escuché no no pero Borico Borico me disculpo Manuel perdón no soy perfecto este no este no lo puedo decir pues la Borico contra Americana papi este vamos a ver que es la que hay cabrón es que tú estabas confundiendo a Seussi con Lady Apache cabrón pero estoy diciendo que debe estar haciendo te de paz no es la Lady Apache uff uff anyway este no pero va a estar buena esa lucha primera campeona ya espero que no hagan como WWL que que el tito de las mujeres estuvo como por un mes hicieron vamos a desaparecer este título desaparecido tiene que haber consistencia talento Puerto Rico ahí para meterle este es cuestión de que el talento se quede no sé no quiero meter pero meter la Black Rose campeona eso para mí va a ser como pasó con WWL digo sin comparar verdad que pues tenían a a Ibeli Ibeli iba aquí después traían otra para defender Santana Garda te acuerdas cuando hicieron el en 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 no yo sé pero tengo un recuerdo vado de esa lucha si este Santana Garda este que fue la otra Santana Garda Ibeli había otra más que también está en TNA Andrea algo a la que sí que ya que ya rebajó un montón de libras que ya era bien gorda sí que después se puso veras se puso lo único que me acuerdo de ese evento fue el chicle que le metió el Invader en el fundillo el glorioso Invader número uno papi el eterno glorioso mira la nueva venta mujeres este también otra lucha que está porque va a pasar en CW que es interesante obviamente para la carrera de este gran ser humano que se ha se ha chutado el hueso este del show my next este que va a tener una prueba ahí de fuego contra este con Katana papi esa lucha me llama la atención fíjate cuando dijeron de la lista que van a traer como que no hacía falta pero ahora esa lucha con show mantiene sentido fíjate pero y que te espera que esto va a ser como las carteleras de de negrín vieja que traía americano contra americano y ya sin historia no seas cabrón no seas cabrón no me voy a encojonar bueno Maurice Cole se va a enfrentar a Matt Seidel si te pones a pensar hay una lucha que es americano contra americano se fue americano contra americano pero por lo menos hay una que pone aquí en el tope no hay nada de malo con eso no hay nada de malo con eso pero obviamente porque tú tienes un rostro muy ideado tienes que compartir lucha por y para abajo sí pero entonces esa sería una lucha que es como que de percibición no tiene nada que ver pero no todas van a ser así ¿cómo entiendes? porque ahora la de este es para ponerle este arriba como que para 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 demostrar que Mike puede este este dar la cátedra con los internacionales mundial a nivel mundial porque obviamente Colcabana no es ningún nene de papá exacto yo opino que Masalel todavía pues y y y Mariscor pues como son las papas calientes ahora mismo de lo independiente pues no se la van a dar todavía bueno oye ya obviamente tú sabes que cambiando un poco el tema este sabes que eh los Youngbox lo que es el Bullet Club como tal eh the Elite Bullet Club eh todos los contratos de ellos entiéndase que Youngbox Cody Rose a Adam Page todos se acaban en enero se vencen en enero 2019 y la gente está preguntando pa donde es que van van pa WWE es lo tuyo pero ahora salió un rumor eh nuevo que aparentemente tu papi tu papi de GOAT este Chris Jericho y JR están en conversaciones para abrir una nueva compañía de lucha libre si lo ley lo ley lo ley lo ley muy interesante you see and sorry eh eh it's against thunder bro I've been having a new company with Chris Jericho but you're gonna know that I'm gonna bring people in oh my god Y supuestamente Pues que Esa parte de DL Puede hacerle Su debut En esa compañía Que no Que no Tiene que ser Necesariamente WWE So que Puede ser misterio Este Pero todo para desindicar Si todo se solidifica Pues Vamos a ver D Elite D D Elite Dicen que Dicen que El inversionista era Tiene billete Tiene billete Papi Si pero no es que tenga billete Es que pueda sacar Revenido de las carteleras Que vaya a ser No Ya dijeron Ya dijeron Y ya O sea Varias páginas También lo dijeron Ya dijeron que De la compañía Pasar Ellos Están conscientes Ya de que Van a pasar Este Par de años Con pérdida Pérdida Y chao Ok gracias Gracias Ah entonces Para que sepan Eso es algo Que los de Que ya hay de esto Lucha no sabe De Reven Y cosas así Él no sabe nada de eso Y Y Sabe Hay par de la gente Sabe Por si acaso Ok Si me ves en Puerto Rico Acércate Quiero hablar contigo Si me ves Y si no Pues mira aquí Vivo en Forward Entonces Cuanto de Estúpido Este Pero si De cara que estamos hablando Me estás diciendo Que van a haber Par de años De pérdida No Si Si Como Dos Dos años y medio Que va a haber pérdida Obviamente Claro Es como todo O sea Cualquier persona Cualquier persona Que por lo menos Tiene un grado asociado En administración de empresas O que por lo menos Se graduó Del cuarto año ¿Sabes? Que si te abres una compañía Obviamente Tú no vas A Hacer una compañía nueva Y Vas a tener revenue De la noche a la mañana Porque no es así Porque tú tienes que invertir Tienes que perder el chavo Para ganar después A menos que sea Un sprint Y Y obviamente Esa tienda que abriste nueva Pues te crees revenue Las millas Pero a la misma vez Pues te vas a perder también En operaciones Pero Ahí vamos Porque a la gente Estaba hablando de De ring Este Luce Pagar el personal Y el personal El personal que monta El personal que desmonta Entonces cabrón Los empleados Que te bragan con los efectos Si vas a tener efectos Obviamente Que se recomienda altamente Los que te desmontan las sillas Los que Los escritores Los que son agentes Para los luchadores Cabrón Porque ningún luchador Óyeme bien Aquí a veces El más que sabe de lucha libre No es un luchador El más que sabe de lucha libre Es Esa persona Que es un brain Que viene Y te hace una historia Con creatividad Eso es Para ya Y también Cuando hablo Mierda Aquella vez Que todavía Mira Que estoy Que papi Donde quiera Que lo vea Los pelos Huele bicho Mamatranca Aquí no hay que saber De lucha libre Y ser luchador Porque el que es luchador Y se mete escritor Apaga la compañía Se la cierran Pregúntale a Hulk Hogan Pregúntale a Kevin Nash Y pregúntale a Scott Hall Si es que tú Puedes llegar a ese nivel También Juguita parcha Juguita parcha Bosca No que hay Ay no estoy borracho Por si acaso Pero me gusta beber Ay 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 Hacho puñeta Hacho puñeta Sí Mami Rompa Ay que tal Hacho puñeta Mara Este Ami Dame tu opinión Que piensas De Crown Jewel Y todo lo que está pasando Ahora mismo Mira hermano Eso es algo que yo Sabía que ibas a tocar eso Y me gusta el tema Y todo Pero Es algo bien sensitivo Porque lo que está pasando Yo investigué Voy a abrir mi Es lo que Mi Calle de la fortuna A ver si A ver si Cranjus se da Y supuestamente Están empujando Para que se dé el evento Porque obviamente Mucho dinero Que está por delante ¿No? Y que se puede perder Si no se da Pero Pablo es un caso complicado Tiene Tiene cara O de fabricación Porque si es verdad Cabrón Se ve feo Que ellos siguen con eso Pero si no se prueba Nada de aquí a allá El evento Debería darse Cabrón Porque no No hay excusa Papi Yo sé si puede Mira Para ti Que estás alterado Después de todo Lo que has dicho A ver si puede Leer eso Eso es lo que Me dice La galletita Pocame 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 ¿Qué dice ahí? Que no veo Ok Duro 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 Papi Parece que estamos ¿Dónde estamos? Pero Nada De Cranjul Este Va a pasar Obviamente Porque Ya dijeron Que Y Meltzer Reportó también Que de la única Forma que no pase Es que el presidente De los Estados Unidos O sea Donald Trump Le 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 diga que no vaya Realmente Recuerda que Linda Mamá Es parte del gabinete De Donald Trump Y todo eso So Que nada Que hasta ahora Dicen que eso No va a pasar So Que nada Que el evento Se va a dar Pero para mí me huele Que después de eso Era Yo no vuelvo Más para allá Y la mierda De eso De lo de Survivor Series Que Supuestamente Yo soy alguien Corea Papi Pero es que Viste Que al final Le cuentas El dinero No eres todo Papi Ellos se están Moviendo Por los chavos Obviamente Le están dando Billetes Para traer gente A Shawn Michael Shawn Michael Dicen que va a tener El La paga Más grande De casi Toda su carrera Por un día Por eso es que Él va a salir De este dinero Si pero Él ya llevaba Practicando Desde que fueron A Showdown Tu me entiendes Si Pues parece Que ya Esto estaba planeado Pero Vince Vince no pudo Convencerlo Para que volviera Ricky Tuvo que venir Un árabe Papi A decir Cuanto quiere Papi Cuanto quiere Bueno cabrón Es lo que Él siempre dijo En vida real Que tu haces Pues mira Este Cabrón Literalmente Él siempre lo dijo En entrevistas Aparte Y dice No No vuelvo por respeto Cabrón Tu sabes que eso es un show Tu sabes que si le dicen Te voy a dar 26 millones Por un día Ah no Ah no Cabrón Digo Obviamente 26 millones Es mucho Pero No me entiendes Aunque eso Cabrón 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 Pueden comprarla Puerto Rico Si le quieren Con tu deuda Ah claro Claro que si Este Que iba a decir Nada El evento Cabrón Como dije Va a suceder Este Pero No va Después de eso Me imagino Que ya Sanjujil Y no vuelvo Para allá Ni en que me llaman Este Nada Hablando aquí De todo un poco Lo que es WWE Ya que Brincamos el charco Dos veces Dime que 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 Piensas de lo que pasó En Raw Con lo de McIntyre Dolph Ziggler Brown Strowman The Shield Papi ya Veremos que pronto Vas a ver Caminos separados Vas a ver a McIntyre Con el push Que merece Solitario Vas a ver mucho drama Por los próximos Meses Pero McIntyre Debería ganar Ese Real Rumbo El cabrón El panorama Para Este evento Después de Gran Yugo Creo que va a ser otra vez Strowman Y Reigns Strowman Y Lesnar Y Reigns Pero No sé cabrón Después de ahí Creo que McIntyre Debería ser el que tiene El push Pero para Para ver su Mania No 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 quiero verlo Cabrón Perderle En un Raw Como pasó con Finn Balor Eso fue una Metida de pata Cabrón Como garante Vas a votar Un Mania Bien así De fácil Pero nada Veremos que pasa Que No no Este Yo espero que Obviamente Ese push Para McIntyre Más que todo Que le den La oportunidad Por el Campeonato Universal Que by the way Cada vez que digo Campeonato Universal Me acuerdo By the way Venimos Un Un Episodio especial Del Job Squad Wrestling Podcast Hablando De la historia Del Campeonato Universal Y lo que ha llegado A ser hoy Día Que va a ser Yo Por lo que he pensado Ya Lo que he analizado Por lo que he buscado Eso va a ser Yo creo que Un podcast Como de tres horas Pero obviamente Voy a tratar Que sea con visuales Y todo Para Para llevar A los viejos De la Capitol A un Tropa Ahí Yo estaba ahí Papi Me acuerdo Cuando Era cuando Cuando estaba ahí En el En el Escuchando salsa En el parking Y después Fuimos Entramos A un evento Era Salud A JJ Cortés Este Está ahí Medido No Pero Si Por lo que Por lo que Analicé Viendo Oye Estamos hablando De los De los 80 y pico De 70 70 y pico 80 Al 2018 O sea Hay un camino Hay un camino Y hay un periodo Papi En el que Estuvo bien Bueno El ser Campeón Universal So Que vamos A hablar Aquí A calzón Quitado So Que eso Viene Este Coming soon Coming pronto Este Nada Pues si Como estás diciendo Espero que Que Mackenton Que vaya Esa ruta Para el Campeonato Universal Este Espero que Hagan algo Más Con Dean Ambrose Que en verdad Está Arrollado 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 Ese Cabrón Lo van a poner Por el título Anticontinental Por lo menos Pero no sé Hay que estar La marca Equivocada Hombre Es que es cuestión De grupo Porque si Ok Si a Romandri Le quitaran El título Universal Y dejaran A The Shield Como grupo Como lo es Este New Day Que son campeones Mundiales En pareja Pero los tres Son campeones Mundiales En pareja Hicieran algo así Entonces Empezarán A traer Grupo Como lo es Undisputed Era Tú sabes Y hacen Una luchita De todo eso Oye Vince Y quiero que sepas Quiero que sepas Que para mí No hay break Cabrón El año 2019 Va a traernos Al Mayruster A lo que es Al Shut The System Y cabrón ¿Quieren que más? Después que nos pasa Como pasó con Sanity Que ya cabrón De Sanity No se habla Cabrón Pero tú sabes Lo que pasa Que el problema De Sanity Es que Son buenos luchadores Son todos buenos Pero ninguno Tiene micrófono A ver Undisputed Era loco Adam Cole Está tan over Que Oye Y se me paran Los pelos Cuando fui Para TakeOver En New Orleans Que ese macho En el medio Y esto Adam Cole Baby Luego se escuchaba Por todo el coliseo Y en alto Completo Papi Desde que Aterrizó La compañía En SNXT Chicago Las promos Que hacen Este Bruplex Las promos Que hacen Backstage Al estilo En W Los tres Hablando Ahí Tan 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 over El punto Claro Y cuando pasó Lo de Roderick Strong También Que eso estuvo Cabrón Hay gente Hay gente Para meter ahí Un Aleister Black También Este Un Gargano Champa Papi El roster Está muy duro Vamos a ver Con quien se queda Y con quien se va Bueno Vamos a hablar Yo sé que Querían llegar Aquí Vamos a hablar Vamos a hablar De lo que pasó En el martes En el episodio Número 1000 De Smackdown Live La gente está Dolida Porque D-Roll No salió ahí Olvídate de D-Roll D-Roll es Hollywood John Cena John Cena Sabe caro Para el carajo John Cena Who Que Que Tu piensas De Vamos a hablar De El reencuentro Más esperado De Evolution De Esa De esas promos Que allí Sucedió Bueno Vamos Posiblemente Tenemos una luchita Pronto Vamos a verlo Ojalá Porque eso Quisiera verlo yo ¿Cómo Esa sería ¿Cuál La 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 Cuarta Estaría cabrón Ahora Papi La cara de Orton Lo decía todo Las palabras de Badista Dijeron todo Y reflejarle En el medio Como Sin nada Que componer Como Lo fue todo el tiempo En el grupo A tirar Y ahí Todo el mundo Manda que buscar Cabrón Manda que buscar Y Orton Papi Se parecía Al Orton De Evolution Para joder Para joder Verdad Y todo el mundo Vestido ahí Engabanado Y todo Y triple H Para carajo No se ponen Un jacket Cuerro Papi Sí Cabrón Orton Está Papi Como para El tiempo Evolution Pero con Había que Se veía que Estaba bien Emocionado Cuando se te desabron Estaba nervioso Me, 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 me Ya no hay pido He's doing everything I'm having a single time that he hasn't done In this business That's a bit of a meme Oh Shit La primera es que es la verdad Él no le ha ganado a Batista Cabrón, y como Palen y Triple H Ganamos un cojón al cabrón Hubieron tres luchas y nunca Le ganaron Este Pero nada Obviamente La fuerza imparable, papi ¿Qué, qué? Batista era la fuerza imparable pasé bien, po, cabrón Estaba muy duro La bestia, el animal Este No, y lo otro que pasó El Corinesh Papi con Becky Lynch Que también se tiró un What the fuck moment, papi Cuando le dijo a Ash Ah Y cuidado cuando no vayas Y no te vaya a lastimar el cuello Ah 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 Sabes El último heel De Becky Lynch Y qué te pareció el lunes Que habrá la promo de Ronda Rousey Contra Nikki Bella Se tiró el Se tiró el Ah La única puerta que todas tocaban la de John Cena La del cuarto de John Cena Y ahí por ahí mismo te sacaron, mija Y tú viste que se la aguaron los ojos Y todo cuando le dijo eso Y están diciendo que 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 Este Ronda Rousey fue la que escribió esa promo Ella misma escribió la promo Pero papi Es que Ronda Rousey Lusió natural Cabrón No Nada forzado Todo Cabrón Y ninguna palabra con disfluencia Nada Cabrón El micrófono lo tiene adueñado Papá Sin tener que hablar malo Como 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 ella hacía las promociones De De USC Sí Bueno Este Cosa grande Caballero La lucha de Que fue un first time ever También La lucha de Rey Mysterio y Nakamura Estuvo dura Para Me da una pavera Para la copa mundial De Crown Jewel La copa mundial Que se supone que sea De todo el mundo Pero todos son americanos Óyeme Y que tú me dices de Cabrón El final de esa lucha Cabrón Que Rey Mysterio Yo creo que no pensaba ganar Ni Ni nada Cabrón ¿Tuviste el final? Sí Que con Cuando él se le tira encima No sé si fue que Cabrón Que le explotó la nariz Eso no Eso no Le explotó la nariz Cabrón Y después cuando Cuando se acabó la lucha Rey Mysterio estaba como Una cara de como que De verdad Yo gané Yo Yo gané Buyaca Había Este Quería decir De Overall Estuvo bueno Programa número mil Este No sé Como dice JJ ahí Hizo falta Christian So So Este Pero no Para un programa número mil Estuvo bueno Para dos horas Tú no puedes pedir mucho Y Y en verdad Que yo lo hice Con lo de Evolution Ya eso Completó Este Estuvo bueno Verdad Oye hablando De De no creer Y de no vender Y eso Voy a brincar De WWE Un momento A A A lo que fue Bound for Glory Este Tu viste Lo de la lucha De De Johnny Impact Y Y Austin Eri Que no vendió El final Y hizo No hay pa'l caray ¿Por qué? ¿Puedes explicarme? ¿Tú me estás preguntando? Sí cabrón Porque fue muy estúpido Hasta donde yo sé Parece que tiene problemas Con el dueño De 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 Anthony Sports Y no estaba De acuerdo con algo Entonces También Este Estaban Porque ellos Estuvieron Como una Como Se fueron las manos En el En la inducción De De avisa En el salón De la fama También se fueron las manos Ahí Pero dicen que Que fue Este Este No me gusta decir Esa palabra Escúchame Escucho bien Escucho bien Este Eh Él fue chamba Anyway Lo dije Que Que Estaba planeado Y que se yo Este Pero no sé Para mí Que Austin Ari Parece que no Estuvo de acuerdo Con 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 algo De lo De lo De la lucha Y pues Y pues Sabrá Dios No vuelve Este No sé Pero ¿Por qué no Estuvo de acuerdo Cabrón De verdad Es que Austin Ari Siempre ha tenido Problemas Tras bastidores Siempre ha tenido Problemas Tras bastidores Gracias por enseñarme Que estaba en PlayStation Gracias Tú vas a trabajar Cuando llegue A las 5 De la mañana Juego Porta Porta A mí Es Escucho Que Tenía algo en la mente Para decir Algo más Oh ¿Qué piensas De El regreso De De Este De Ángel Cotto A WWL El eterno campeón Genial Completo ¿Verdad cabrón? Por el título Super Crucero Contra Mark Davison El nene Mark Le va a dar Cátedra Cabrón ¿Tú dices? El nene Mark Papi No sé Cabrón En verdad En verdad Yo vi la estupidez Que hicieron Esa Del Facebook Live Del Facebook Sí Qué horrible Cabrón Te voy a llamar Papi Voy a decir Papi No me llames No me llames Papi Te voy a meter Cabrón Espera que salga la producción Mejor No me llames No te voy a aceptar Pero te acepté Sin querer ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ah Papi Papi Te he metido en mi live Papi Este ¿Qué pasó? Papi ¿Qué pasó? Te estoy confrontando Papi ¿Qué pasó? Y yo con esta cara De huele de bicho Así de Te pregunto eso Y fumándome Fumándome Un Black & Mayer Ahí ¿Qué pasó? Soy un luchador Completo Pero Pumo En verdad Que eso Del live Fue como que Pero Los dos son buenos Este Este cabrón La lucha Tú sabes que va a estar buena Pero cabrón El Coto Lleva un tiempito Quitado Porque él se fue Por María Tú sabes No sé por qué se fue Tú sabes Se fue por María Y estaba trabajando En Estados Unidos Y qué sé yo Como yo cabrón María me llevó Sí A vender teléfono Infeliz Papi Tengo una carrera Perfeccionada Y Me gusta Me siento bien Y Hay crecimiento Hombre Hombre Tenga barba No tenga barba No importa Papi Es lo mismo Como que era Vendo Qué te iba a decir Nada Voy a ver Voy a ver Mi análisis Bueno Análisis Por el cimita De lo que fue W NXT En UK Bueno Es verdad que A mí los luchadores De UK Tienen que O sea Tú hacer un brand Diferente Con luchadores Diferentes De allá Es como que No sé No me llama la atención O sea Es como que Es como Tú tener NXT Y tener Tu Firelight No es lo mismo O sea Si tú vas a hacer Qué sé yo Vas a ver Una vez al año De UK Pero no Hayas un Diferente Una subcompañía De la que ya tienes Porque no nos va a bregar Y supuestamente Dicen que Triple H está bregando Para hacer lo mismo Con Australia Es como que No Pero por qué Lo que pasa es Lo que pasa es que Tampoco puedes Sobrecargar un roster Cabrón Estás moviendo Arroviando Oye Pero es que Cuando Neste existe Por eso es que Neste existe Pues Neste Cuando ya tú Tienes demasiados Luchadores ¿Qué tú haces? Los que están over Los mandas Los mandas Para el main roster Y ahí cogen Los que Los frescos Y los Pero Es que Tampoco Tampoco estás Cabrón Tú tienes que darle A ver qué pasa Porque Algo que está Empezando Lo mismo pasó Con NXT Nadie veía NXT Cabrón Porque era un programa Que salían Que hacen competencias Yo lo veía Yo lo veía Porque cabrón Porque lo daban Por sci-fi Lo trajeron En febrero de 2010 Por ECW Y todo el mundo Ah a ver qué trae esto Y cuando veras Las competencias Ya se acabía El drama Los nexos Después de eso Cabrón Mientras todavía Estaba en SW Cabrón Y después Poco a poco Se convirtió En el 2012 Se convirtió En lo que tenía Que ser Cabrón Con Rollie como campeón El otro Como El Dean Ambrose Está Roman Reigns Como Leaky Te he visto Roman Reigns Cosísimo A mí me da una risa A mí me da una risa Cuando Este Michael Se le da un orgasmo Cada vez que sale Roman Reigns The Big Doc Roman Reigns Here comes The Big Doc El 2K19 Se lo hace Igualito The Big Doc Oh By the way Que la jugador WWE 2K19 Por alguna razón La voz de John Cena No es la de John Cena What are you doing What the fuck ¿Qué diablos es ese? Me acuerdo Lo que hacen A los boys over En el semana Número 0 2007 Claro Qué horrible Qué horrible Espera Este ¿Qué piensas De De Johnny Gargano? Sí Sajío Johnny Wrestling Johnny Wrestling Cabrón ¿Qué le puedo decir Cabrón? Que ya era hora Ya Ya Es hora de un cambio Papi Porque imagínate La misma mierda Pierda 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 El cabrón Y Zangaltaba Ahí El Shane Pablo Este Pero Bueno No O sea Bueno Yo pienso que Él y Gargano Son los más Obeladores En el X-Team ¿Quién? ¿Eli Champa? Sí Pablo Champa Es la bestia Es campeón De campeones Pero Gargano ¿Te acuerdas Cuando 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 lo Pensamos Cuando estaban Los dos Que pelearon En el Cruiserweight Classic Que dijimos Estos dos cabrones En un futuro Van a ser Los dos Los que van Los que van A estar En el Top Bueno Y cada Lucha Era como Que Mejor Que la Otra Es como El Diablo Sí Es igual Que Que Kevin Owen Y Y Sammy Zay Esas luchas Cada vez Una mejor Que la Otra Pero Y Ya papi Esa Esa Bianca Bel Air Yo me atrevo Como Tú Con el Que me Que me dé Fuerte Que me dé Fuerte Con el Con el Cabo Papi Te tiras Te tiras El Jiminy 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 Ah by the way Mira Mira lo que Tengo por aquí Papi No Brincassette Aguita la Segura Ah Oh Chocó el sistema Adam Cole Baby Qué duro Este Era papi Yo te voy a dejar Porque Ya vamos a una hora aquí Hay que trabajar Pero Muchas cosas Importantes Número uno Dale like a este maldito video Maldita zona Si te gustó Suscríbanse A la página de Facebook Porque acuérdense Que somos El único Podcast de Puerto Rico De lucha libre En Puerto Rico El único La vuelta La vuelta está Por eso La vuelta es un podcast Pero la vuelta No es de lucha libre Si tiene luchadores Pero tienen diferentes Hablan de política Y ambiente Y es bueno El podcast de Denny Está muy por encima Del line también Pero nosotros somos El único Oscar de lucha libre De Puerto Rico Y en Puerto Rico Me dicen que Denny Se pasa escuchando mucho Rage Against the Machine Papi Que lo que tiene es política Y Tiene cara De Tom Morello Ya papi Tiene cara De que De que tiene un doctorado En ciencias políticas Yo no me iría En un argumento Con Denny Porque me pierdo Por default Pero nada Denle like A la página Métanse En la página De YouTube Que ya la actualicé Estamos al día Ya Se meten ahí En Jesus Con G24 Like Me buscan en YouTube Dejan like Y vas a ver En los pools De al lado Va a haber uno Que va a decirle JobSquad Wrestling Podcast Te meten ahí Tanto con orden Y fecha Este Nos siguen en Facebook De JobSquad Wrestling Podcast JobSquad Wrestling Podcast Es el D En YouTube Jesus Con G24 Live En SoundCloud Viene la semana que viene SoundCloud Pero SoundCloud 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 JobSquad Wrestling Podcast Y este Y obviamente En Twitter Maldita sea A Job Wrestling Papi No hay más Y papi Lo único Lo único Los verdaderos Gracias a los que Nos siguen ya Porque son gente Inteligente Que saben lo que es Un pulca Porque obviamente No tengo Millones de likes Como están las otras páginas Las otras páginas La gente se mete Pues si no lo sabían Las otras páginas La gente se mete A sus páginas Para ver lo que pasa En la lucha libre Para ver si grabaron Algo de los eventos Que ellos nos fueron Esa es la única razón Papi Pero a la gente Que sigue un podcast Es porque le interesa El contenido Del programa Eso es así Y como dije Los únicos papás De los pollitos Que están En Tensos de esas reglas Que están fuera De esas reglas Que acabas de decir El Contralor APR Y Wrestling Empire Los papás De los pollitos He dicho Los papás De los pollitos Papi Estamos Más que Nos vemos La semana que viene En otra edición De Just What Wrestling Podcast Porque recuerda Que la lucha libre Es acción No Porque nosotros Seguimos haciendo El trabajo Y poniéndolos Over Papi Tu 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 Sui Hola Me